El juezero, el juezero, el juezero Soy el amor de ti No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos Tírase, tírase, tírase Es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que yo con tu ausencia Sé que eso te lastima, no vemos más del tema Pero no aquí fallo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entregarse Y no tiempo es por ti, amor Desde Dios me mandó para ti Y se metió por ahí por matiflar la razón Contigo amor Te respeta y nació para ti Mira donde diablo se metió La boca del lobo La boca del lobo Agarraba ahí mismo Mira, mira, mira Y no, mira Esta es la edición Y ya no, mira Ya no, mira Ya no, mira La música Disculpada Someone Agarraba ahí mismo El helvedero Él, y él, y él Él, y él Él, y él, y él